Cambio de guardia en el coloso tecnológico. Jeff Bezos anunció su partida en febrero y ha llegado el día. Desde hoy en Amazon, el jefe es otro. Él, Andy Jassy, padre de los servicios en la nube de la compañía. Una pista de cuál podría ser el negocio vertebral de lo que empezó como una librería electrónica. En su primer día como director ejecutivo, a Andy Jassy le han premiado con unos 200 millones de dólares extras. En acciones, buen estreno, es tan cierto que hereda el liderazgo de la compañía en su mejor momento, cosechando los mejores resultados, como que asume las riendas de este gigante tecnológico de 1,7 billones de dólares en una etapa de controvertidos desafíos. Estados Unidos y Europa le tienen bajo la lupa antimonopolio, se cuestiona su política laboral y recientemente salió a la luz que el hombre más rico del mundo apenas pagaba impuestos sobre la renta. Bezos se aparta de esos focos y se pone bajo otros, como los de la apretada carrera del turismo espacial. Así anunciaba esta mujer, Willy Fang, que ha intentado toda su vida ser astronauta, que el 20 de julio viajará al espacio con él. Por cierto, que hay una petición firmada por 150.000 personas para no permitirle volver a la Tierra. Aún es el mayor accionista de su criatura y será el presidente de su consejo administrativo. De Amazon, tampoco se va del todo.